Este es el primer lunes con la nueva ley hipotecaria ya en vigor. Los que firmen a partir de hoy lo van a hacer con novedades. Por ejemplo, todos los gastos de la hipoteca van a correr a cargo del banco, menos la tasación. También nos dicen que habrá más garantías para los compradores. En definitiva, que se supone que vamos a tener nuevos derechos, también obligaciones. Vamos a ver si es cierto con Simón Columbelli, el exdirector de hipotecas de iahorro.com. Simón, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a vosotros. ¿Son buenas noticias o tendremos que esperar para ver qué es lo que pasa y cómo lo aplican los bancos? No, hombre, son buenas noticias. Es cierto que algún punto se ha quedado en el tintero, por así decir, pero en realidad es un paso importante hacia lo que es la protección del consumidor, el reparto de los gastos y también, evidentemente, toda la transparencia que es lo que pretende aportar esta nueva ley. Vamos a echar un vistazo a los cambios con respecto a si intentábamos suscribir una hipoteca la semana pasada. Esta semana ya es distinto. Nos hablan, por un lado, de información, es decir, hablamos con la entidad financiera y nos va a enseñar el FEIN y la FIAE, dos documentos. ¿Esto en qué consiste y por qué es distinto al FIRPE, que era otro documento que ya con este circo de siglas uno empieza a asustarse? Sí, bueno, en realidad hay un cambio importante que lo que permitirá será comparar de forma más ágil las distintas ofertas. Es decir, a partir de ahora los nuevos documentos serán vinculantes para los usuarios. Entonces, eso es un cambio importante porque cuando llegamos al último paso ya de cara al usuario es vinculante para el banco. Es decir, antes cuando el banco te decía voy a darte estas condiciones, no tenía por qué cumplirlo. Bueno, siempre ponía abajo que había que acabar un estudio. Y ahora, cuando pedimos, como el que pide presupuesto, cuando pedimos unas condiciones nos da ese documento y eso va a ser así sí o sí. Sí o sí. Y hay un cambio importante también en la comparativa de las hipotecas. Se añade el TAE, que es algo que ya hemos oído hablar, pero hasta ahora siempre se utilizaba el TIN de cara a la comparativa. ¿Qué permite el TAE? Bueno, básicamente incluye todos los gastos, excepto el interés puro y duro, que puedan venir vinculados con la hipoteca. Es decir, un seguro de hogar, por ejemplo, que es algo que se suele pedir de forma bastante habitual. Pues a partir de ahora los bancos tendrán que añadirlo y tendrán que ser muy claro tanto el TIN como el TAE. ¿Y eso qué va a agilizar? Bueno, básicamente un trabajo que nosotros hacemos a diario, que es la comparativa. Con lo cual podremos comparar distintos productos realmente, de bancos distintos evidentemente, de forma mucho más ágil. Hay otros elementos, por ejemplo, unas veces uno va a pedir una hipoteca y le dicen, bueno, tendrías que traerme la nómina, también tienes que abrir un plan de pensiones. ¿Eso cambia también ahora? En realidad, no. Siempre tendremos que presentar documentos, aunque en una primera fase... No, no, perdón, no me refería a presentar, sino a contratar con esa entidad. Ah, a contratar. La situación en la que te decían, mira, el seguro de vida lo tienes que hacer conmigo, aparte si quieres estas condiciones me tienes que coger el seguro del hogar, y aparte también tienes que hacer la nómina y el plan de pensiones conmigo. ¿Esto cambia? Cambia, hay un cambio importante ahí. ¿Por qué? Porque el banco sigue podiendo proponer alternativas. Es decir, sigue podiendo decir, mira, te ofrezco un seguro de hogar, un seguro de vida, o lo que sea, y te ofrezco a cambio una bonificación en la cuota. Es decir, vas a pagar un poquito menos la cuota de tu hipoteca. ¿Cuál es el cambio? Y bastante importante a esta altura, es que el banco no nos puede obligar a contratar un producto X. Es decir, nos puede obligar a contratar un seguro de hogar, por ejemplo, pero no nos puede decir qué seguro de hogar. Entonces tendremos la posibilidad de elegir en el mercado, de forma muy libre, el seguro que más nos encaja. Siempre que respete una serie de características que el mismo banco nos define. Si hoy va alguien al banco y le dicen, mira, estas condiciones más maravillosas, pero tienes que traer la nómina y el plan de pensiones, el cliente le puede decir, perdona, esto es ilegal. Efectivamente. Él puede elegir el plan de pensión en este caso. Vale, más preguntas. También hay cambios con respecto al notario. ¿Iremos dos veces en lugar de una? ¿Esto cómo va a funcionar? Ese es un punto muy importante que viene con la transparencia que hemos comentado hace poco. Al final lo que pretende la ley es que todo este proceso sea más claro. Antes lo que pasaba en muchas ocasiones es que íbamos corriendo al notario y de repente había que firmar y en realidad muchas personas no llegaban ni siquiera a leerse lo que va a ser el gasto más importante de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pretende aportar esta nueva ley? Bueno, básicamente que antes de la misma firma tenemos que acudir, estamos hablando de los 10 días antes de la firma, de forma totalmente individual y sin el mismo banco, evidentemente, a notaría. Entonces, ahí el notario nos explicará por lo menos los conceptos más importantes, lo vamos a revisar con ellos y nos aseguramos de que es todo como nos habían contado, antes de firmar. Y esos gastos de notario los va a pagar el banco, además, ¿no? Y también los gastos de gestoria. Y nosotros podemos elegir el notario que queramos, no nos pueden imponer uno u otro. Correcto. Vale, entonces, hemos firmado con el notario. Bueno, luego esas dificultades simplemente para entender esa extraña ecuación, es decir, cuando decimos 100 euros al 1,5% no es que vas a devolver 101 euros y medio. ¿Realmente estamos capacitados para entender eso? Cuando uno va al notario le dicen estas cosas de, bueno, mira, tu nómina es A igual a 1 menos más menos 1 partido L a la menos N partido por 1. ¿Me explico? Es decir... Es muy complicado. Efectivamente, es muy complicado. De ahí también viene el trabajo de empresas como la nuestra. Y ahorro que lo que intentamos hacer es asesorar en una fase inicial el usuario y el consumidor para que vea alternativas. Y vea efectivamente cuál es la hipoteca que puede encajar mejor según el perfil, según lo que estaban buscando, las necesidades de cada uno de nosotros. No es nada fácil. Es un producto complejo. Y de ahí ven todos estos cambios porque al final lo que pretende esta directiva europea es ayudar un poquito al consumidor a que no se pierda, a que no contrate lo primero. Va un poco en esa línea. ¿Desaparecen las cláusulas suelo? Efectivamente. No es que antes eran prohibidas, pero efectivamente había un vacío legal y ahora desaparecen. Eso sí, si vemos que los tipos empiezan a estar en tipos negativos, no esperemos que el banco nos devuelve dinero, ¿no? Tampoco llega a ser... No, efectivamente. Por debajo de cero ya se queda en cero. Otro de lo que has hablado mucho también generó mucha polémica entre muchas instancias judiciales es el tema de los costes. Ahora solamente va a abonar el gasto de tasación, el comprador y el banco va a asumir los demás, es decir, actos jurídicos documentados, notario, registro, gestoría. ¿Esto es un ahorro real o realmente va a repercutir de otra manera en el cliente, simplemente con subirle un poquito más el interés? A ver, puede ser que haya algún cambio y que algún consumidor se vea afectado en negativo y que se repercute en otros aspectos. Lo que sí hemos visto es que los bancos desde el principio de año han ido adaptando sus propuestas comerciales de cara a las hipotecas para adaptarse a esta nueva ley. A priori no esperamos que haya una penalización muy grande a los usuarios, pero bueno, ya veremos un poquito cómo se van adaptando. Hasta ahora, por lo que habéis analizado en IAhorro, de momento no habéis percibido que lo hayan repercutido. No, por el momento no. De hecho, hay algunos bancos que ya llevan desde principios de año ofreciendo justamente los gastos de tasación, gestoría y notaría porque se han ido adaptando poco a poco para no tener un cambio brutal ahora, evidentemente evitar que todo el mundo esperase estas fechas. Claro, no, es que resulta curioso porque uno dice, bueno, si los tipos de interés están prácticamente a cero, que es donde realmente hacen el negocio los bancos y ahora les dicen que van a pagar todo esto, qué raro que lo hayan tragado tan fácilmente o es que habrá un plan B para que su balance cuadre. Bueno, de alguna forma, dependiendo un poco del banco y de la entidad, sí que pueden jugar con algún aspecto. También es cierto que evidentemente no lo han elegido los bancos, esto viene de Europa y poco a poco nos tenemos que amoldar. Y luego también es cierto que estamos hablando de un producto que es un producto de 30, 20 años, con lo cual el banco no tiene mucho margen, pero sí es un producto interesante porque el banco puede vincular con otras alternativas, puede al final, tiene un cliente a tantos años y puede con el tiempo quizá ofrecer más productos. Ahí también es la parte interesante para los bancos. Otro elemento importante, cualquiera que tenga una hipoteca ahora sí podría mirar, por ejemplo, ahí en vuestro buscador, ni ahorro y decir, vaya, esta otra me parece más interesante. Eso se llama subrogar la hipoteca, antes estaba muy penalizado, ahora es totalmente gratis. Uno puede cambiar de hipoteca cuando considere y como considere sin pagar ni un euro, ¿correcto? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es la subrogación? Es la posibilidad de cancelar la hipoteca sin tener, bueno, realmente sin cancelar la hipoteca, puede pasar a otra entidad, a otro banco, que es algo de hecho muy habitual. En otros países, si vemos a Anglaterra, cada cinco o seis años, consumidores pasan de una hipoteca a otra. Aquí en España hasta ahora ha sido para toda la vida. Es casi como una pareja, ¿no? Efectivamente. Como un matrimonio, un matrimonio financiero. Peor que un matrimonio. Entonces, es un cambio importante, es un cambio importante porque al final vamos a poder hacer ese pequeño cambio. Todavía el mercado, por lo menos lo que hemos detectado, que el mercado todavía no está listo, en el sentido de que tampoco hay mucha oferta de parte de los bancos. Entonces, es algo que yo creo que veremos más a largo plazo, pero es una oportunidad muy importante para todos aquellos consumidores que nos están oyendo y que tienen unas condiciones de hipoteca no muy competitivas, porque en su momento los tipos eran muy altos, porque quizás su situación económica en ese momento no era la óptima. Y al final, ahora con este cambio, poco a poco van a poder ver alternativas. Entonces, yo aconsejaría de empezar poco a poco a mirar y a ver y a comparar con nuevas alternativas. Así fomentamos la competencia, ¿no? Entre las distintas entidades. Coste cero, subrobación, eso sí, si queremos amortizar, tenemos un poco de dinero ahorrado, decimos vamos a bajar un poquito la hipoteca, ahí sí seguirá habiendo comisiones, pero menos. Sí, más o menos la mitad, dependiendo un poco del tipo, si es fija, si es variable, pero estamos hablando de la mitad. Y la mitad, además, es el tope, es decir, el máximo que el banco pueda realmente cobrar. De hecho, estamos viendo que algunos bancos están teniendo estos tipos bastante por debajo de este techo. Y eso es interesante, es interesante para, como comentaba, todas aquellas personas que han tenido condiciones o que actualmente tienen quizá liquidez, tienen una capacidad financiera que no tenían en su momento, y entonces de cara al futuro será muy interesante. Y luego está el tema del impago. Antes, en cuanto uno dejaba de pagar un mes, ya se podía empezar a ejecutar la hipoteca, que acababa en desahucio. Ahora ya, si es en la primera mitad, 12 cuotas hay que mantener, y si es en la segunda mitad, son 15 cuotas. ¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿Y se entiende que esto puede acabar con una de las grandes lacras que hemos vivido en este país, que es el tema de los desahucios para aquellas personas para las que esa casa era su primera vivienda? A ver, eso es un punto muy importante, porque en realidad estamos hablando de un periodo temporal que no es muy amplio. Lo que sí creemos es que es un cambio que va hacia mejor. 12 meses puede no parecer ser un periodo relevante, pero claro, antes de la ley eran 3. Claro, con 3 meses nos daba tiempo, quizá podía pasar lo que perder un trabajo, y al final en 3 meses no nos da tiempo buscar y encontrar un nuevo trabajo. Entonces es un periodo muy limitado. Por lo menos aquí estamos hablando de un mínimo de 12 meses, evidentemente no es lo ideal, pero es un pequeño pasito adelante que es mejor que nada, seguramente. Simón Columbey, director de hipotecas de iahorro.com, entiendo que nos dará un mensaje a todos, y es que empecemos a ver si la competencia nos ofrece algo más barato, ¿no? Porque ya podemos sin coste. Efectivamente, entonces poco a poco animo a todo el mundo a que vaya mirando alternativas, y sobre todo a aquellos que hoy en día resultan finalizados. Muchas gracias por venir a la tarde en 24 horas. A vosotros, muchas gracias.